Bienvenidos, arrancamos al episodio número 2, a nuestro segundo episodio de lo último en tecnología de Max. Cada episodio tiene un tema. Lo último en tecnología lo que quiere es que lo que tenemos al acceso a nuestra mano de tecnología nos ayude, nos facilite la vida. El tema de este segundo episodio es lo mejor en tecnología para tener una vida más saludable. Bueno, cada episodio tendrá un experto, un referente en cada área, alguien que sí sabe, no como yo, ¿verdad? En la vida saludable, no, lo vamos a comprender. Pero ¿cómo combinamos tecnología y los gadgets con una vida más saludable? Y por eso llamamos a una experta. Ella es experta en una vida saludable, en una vida fitness, tiene un programa de fitness y es más, es experta en los gadgets y también los wearables que ayudan a que nosotros podamos tener una mejor vida. Incluso rebasar las metas que están propuestas. Nuestra invitada de hoy la recibimos con fuertes aplausos. Está con nosotros, Tefi Barlet. Gracias, gracias, gracias. Tefi, bienvenida. Tefi, cuando estaba diciendo que eres experta o eres experta, eres referente en el mundo fitness, es porque aparte de que sabes un montón y que aparte de que tienes una condición fitness, o sea, vas allá de una rutina de ejercicios con un cuerpo saludable, aparte de todo esto tienes un programa, un programa de entrenamiento, de workouts, que ayudan a que más personas tengan esta vida fitness que tanto anhelan, algunas necesitan o incluso para tener metas de pérdida de peso, de un peso ideal, metas saludables. Tú tienes un programa, sabes mucho de fitness y ahora encontraste el punto exacto en donde la tecnología ayuda a que tu programa y tu vida sea fitness. Bienvenida, Tefi. Gracias, gracias. Pues sí, mira, la verdad es que ha sido un largo proceso. Empecé cuando tenía 15 años todo esto y como todos, y eso es lo que les quiero hablar, empezamos como prueba y error, empezamos con esa motivación al principio y te voy a contar un poco más mi historia para saber... Sería bueno que a los 15 años nos cuentes cómo fue que comenzaste y por qué, qué razón tomaste o tuviste para comenzar en este mundo. Todos tenemos como que esa detonante donde decimos ya no más, hasta aquí, hoy es el día donde voy a empezar mi cambio, hoy digo que sí, ya no quiero... A los 15 años, Tefi. Mira, me entró como que, ya sabes, la coquetería, que uno quiere aquí, que empieza a tener a los pretendientes y que quiere verte bien. Y bueno, todo fue como ese proceso, aparte que he tenido sobrepeso. Yo a los 15 años estaba pesando 150 libras. 150 libras, que prácticamente es el peso meta de algunos hombres incluso. 150 libras, sí. Entonces, sí tenía ese sobrepeso, estaba consciente de... Y fue aquello que ya quería hacer un cambio en mi vida, ya me estaba costando hacer... Educación física, para mí era la materia más odia de la vida. Pero no tortura. Yo te podía hacer lo más pilas en matemáticas, en física, en todo, todo eso, pero en educación física... Yo era de las que hacían mis cartas, literal, así, estoy indispuesta para hacer natación. Llegaba y me vendaba, me ponía a venda en el tobillo para no ir a atletismo. Porque era pésima para correr y era de aquello que me frustraba. Decía yo, qué pena, a qué hora voy a correr, voy a dar el último lugar. Y solo el hecho de que ya me estaba diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr... Empecé a como inventar esas excusas hasta que vino un día y yo dije, no, ya, ya, tengo que bajar de peso. Tengo que preocuparme un poco más como por mi salud. ¿Lo del vestido tenía que ver ahí? ¿El vestido de 15 años? Fíjate que no, porque no hice mis 15 años con vestidos, me fui de viaje. Ah, bueno, hicieron el cáncer. Entonces, eso fue como algo que hice. Me iba a ir de viaje como dos, tres meses y mi detonante fue porque en ese entonces, hay quienes como que ya te empiezan, que te digo, ay, gordita, ay, aquí. Los apodos. Los apodos. Y decía, yo ya no quiero eso, ya, ya, se les acabó su gordita, hasta aquí llegué. Y me fui de viaje como dos, tres meses, me acuerdo, y dije, me voy y me voy a ir a hacer un cambio y voy a regresar ya muy, bueno, con otra actitud, con otro estilo y todo. Me tomé como que ese retiro, se podría decir, para mis 15 años y me fui a visitar a mis hermanos en nieve. O sea, era quedo de frío, yo no salía de la casa, pero empecé yo solita a ver de cómo hacer ejercicio, todo era aquello que te metías a YouTube, miraba rutinas de YouTube, empecé a comer saludable y yo decía... Voy a hacer un paréntesis, está hablando de YouTube cuando tenía 15 años, entonces para que noten lo joven que es, ¿verdad? Porque es muy pobre. Pero sí, había rutinas y en ese entonces me acuerdo que estaba este Insanity. Ah, estaba de moda el Insanity, sí, sí. Yo me ponía ahí enfrente de la tele y como vivía en un apartamento de mis hermanos, prendía la tele y me ponía a hacer ejercicio, preparaba mis comidas. En fin, literal fue como tres meses de un cambio total que tuve y no tuve como que esas bullas afuera, porque muchas veces como que esas distracciones nos frenan cuando estamos iniciando un nuevo cambio. Regresé del viaje y para no hacerles larga la historia, regresé como con 15, 20 libras menos. Ah, entonces ya era notable. Por 15, 20 libras menos, yo estaba feliz porque cabal, empiezas como que a juntarte con la gente que no te ha visto en tres meses y de, oh, qué bien estás, yo... Como que ese fue como el punto para seguir, ¿verdad? Como que el hecho de que diga yo, bueno, ahora sí, pero ya no lo estaba haciendo por querer bajar de peso, sino porque ya se me había convertido en hábito, ¿verdad? Al principio sí costó, porque como toda la vida cuesta y esto es algo que quiero tomar en cuenta, uno siempre tiene como que esa motivación, ¿verdad? Y algo que yo siempre recibo de preguntas es cómo empezar y cómo mantener la motivación. Y eso es como lo que queremos hablarles hoy, ¿verdad? Y lo que quiero expresar, ¿verdad? Sí, Tefi, específicamente eso. Ya nos contaste tu motivación, Pero al momento de verte en el espejo y te mirabas más delgada y ya encontrabas halagos y ya no encontrabas apodos, por ejemplo, decías, y es lo que muchos hemos hecho, alcanzamos una meta, bueno, lo logré, y uno se empieza a descuidar. La idea es cómo mantienes la disciplina, Tefi, porque a partir de que mantienes la disciplina, inicia tu emprendimiento prácticamente, porque lo de Tefi Workouts, que es un programa, ya vamos a ahondar en esto también, prácticamente es ayuda a otras personas a raíz de tus conocimientos y a raíz de un emprendimiento que haces digital en lo que quieras. Y otra cosa que quiero tocar aquí es que no todo fue, no te digo, como color de rosas al principio, o sea, llegó un punto en el que esto se me volvió una obsesión, ¿sí? O sea, esto del programa y todo lo empecé hace poco y empecé, te digo que fue a los 15 años, de los 15 a los 20 te podría decir que realmente esto fue como que se me fue convirtiendo en una obsesión, ¿sí? Hablando ya lo que es. ¿Eras adicta a hacer ejercicio? No, fue una obsesión negativa, y eso es lo que yo le hablo muchas veces a la gente de mi programa, que el ejercicio no se convierta en una obsesión negativa, sino algo positivo para tu vida, porque el día en que se te convierta en una obsesión negativa es el día donde tú vas a ser tu prioridad número uno, por así decirlo, y yo ya como que empecé a, ¿qué te digo yo? Era demasiado como que la obsesión que se me convirtió, donde ya cualquier cosita que yo no, como que planeaba comer, o ibas a un almuerzo o algo así, como que ya te daba como que ese miedo a que estás fallando, si no podía hacer ejercicio dos, tres días, ya era así como que ya perdí mi progreso, y entonces tengo que hacer extra otro día, es como que toda la mente te va jugando como que un montón de... De trampas. De trampas, de trampas. Aquí hablando, ya que estamos en confianza, empecé a friquearme un montón con todo lo que comía, llegó un punto... Era de las que contabas que cuando, por ejemplo, había un cafecito, bueno, esto tiene tantas calorías, solo le doy dos traguitos. Ni siquiera era como contar las calorías, era el hecho de miedo a la comida, o sea, era el hecho de que yo ya llego a un punto en el colegio, porque como te digo, empecé a los 15, todavía estaba en el colegio, Un par de años más y en el colegio. Un par de años, y ese par de años, porque aunque haya empezado a los 15, aunque haya visto cambios y todo, todavía no tenía como el conocimiento que tengo hoy en día. Creo que antes no había tanta información como la hay hoy. Antes era la dieta de la lechuga, la dieta de aquí y uno... La de sábwich, la de no sé qué, la de la otra. Eso, y muleabas cualquier cosa, y yo tenía una amiga, me acuerdo que tuve como que mucho contacto en el colegio con ella, y ella pues cayó en anorexia, yo era como que su mejor amiga en ese momento, y yo lo que miraba que ella comía, yo la miraba como... ¡A la grande, del baja es! Yo quiero estar así. Y como que te empezás a... A obsesionar. A juntar con gente, y es algo que yo les digo mucho ahora hoy en día, que el entorno es clave, donde tú estés con la gente que te rodee, o te hundes o sobresales, pues. Pero con esa compañía que yo tenía en ese momento, como que me empecé a hundir, y acababa de bajar de peso, entonces todo se me empezó a volver más y más y más obsesión. Ya te puedo decir que mi comida diaria eran dos galletas de soda, me acuerdo en ese momento, y agua pura. Eso era lo que yo comía en todo el día para seguir bajando. Lo llevaste entonces a un nivel... Al extremo. En donde afectaste tu salud mental. Exacto. Por supuesto. Y tu salud física. Porque alimentarte con dos galletas al día, no es alimentación. No era nada bueno. Entonces sí tenías que cambiar. Y a nivel de salud mental, pues ya estabas entrando en rincones oscuros. Ya tu cuerpo se estresa, ya empiezas a colapsar. O sea, prácticamente todo esto se me fue convirtiendo, pues medio que en anorexia, bulimia, pero como no había tanta información, uno realmente lo miraba... Un poco de viborexia, porque estabas haciendo más de ejercicio del normal. Eso, y dismorfia corporal. Yo creo que eso era lo que realmente tenía en ese momento, porque uno, yo me miraba en el espejo y me miraba gorda, así como... Y realmente veo las fotos hoy en día y digo yo, no puede ser, o sea, no estaba nada gorda en ese momento, pero la cabeza juega muchas veces un papel importante. Y... Y pasa eso. Entonces, llegas a los 20 años, te das cuenta que habías caído, porque esto que nos habla Tefi es para muchos de nosotros, todos los que estamos, o la mayoría que estamos accediendo a este contenido, a este video, a este podcast, somos principiantes, no sabemos mucho del mundo fitness. Muchos de ustedes, yo apuesto, que va a ser su primera vez que van a hacer ejercicio. Entonces, esta guía, esto que nos cuenta Tefi es, posiblemente van a caer en alguna serie de errores o tentaciones, pero la idea es levantarse de esos errores. Ese levantamiento tuyo llega a los 20 años, en donde ya me imagino, encauzas tu vida fitness y cambia tu vida. Ya cambia mi vida. Empiezo a ir al gimnasio, ahí es donde ya empecé como con profesionales, como que a envolverme de información, y empecé realmente porque vi que había caído así, ya cuando ya la gente ya te dice, no, ya hasta aquí, tienes que llegar, te empiezan a hablar tu familia, porque como que ayuda psicológica, como te digo, no, la tuve, sino que ahí sí que yo veo hoy en día atrás, y digo, qué pilas que logré salir sola, porque realmente, es muy difícil, como que aceptar ese primer paso, y poder salir de, pero cuando llegó un punto, en el que ya me estaba alejando de mi familia, ya solo me estaba poniendo de prioridad, yo ya era que iba al cine, llevaba mi topper de atún, porque no podía comer nada más. Los poporofos. Un día en que topé fondo, que de la nada me vi, era de noche, me levanté y dije, no puedo dormir, y me puse abdominales en el suelo. Al día siguiente dije, no puede ser, esto ya está demasiado avanzado. Esto es una especie de tocar fondo, ¿verdad? Toqué fondo, toqué fondo, y ya era como que, ¿quieres quemar calorías si quieres? Y ya es una obsesión negativa. Entonces, ¿cuándo te das cuenta cuando es una obsesión negativa? Cuando empezás a darte prioridad, tú, 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 por encima de tu familia, las reuniones familiares, y es ahí donde vivo yo, y empecé como que, en el, a aprender un poco, de cómo comer, aprender a cómo entrenar, y ya con profesionales, que es lo que yo siempre les digo, busquen información, gente que sepa, porque realmente, esto del ejercicio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y tú lo comprendiste bien, ya te metiste con entrenadores, con profesionales, te estaban guiando, ya tu vida, ya era una vida sana, porque ya tenías guía, ya tenías una estabilidad mental, y ahí donde decides, me imagino, conociendo plenamente, estudiaste, leíste, te informaste, te dejaste guiar, por eruditos, ya cuando estabas dominando, el tema del mundo fitness, dijiste, quiero hacer algo, para ayudar a los demás, quiero empezar un mundo, un emprendimiento, y lo empiezas. Ahí donde, sí. Y agarraste herramientas virtuales, para hacerlo. Sí, bueno, empecé, saqué mis certificaciones. Pasando de hobby, a profesional, ¿verdad? Exacto, aparte de que quería, hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo creo que uno siempre empieza, después de un error, después de una caída, o algo, es ahí donde algo nuevo surge, ¿verdad? Como cuando tú aprendes, a que quieres hacer las cosas bien, empiezas a verlo, como un estilo de vida, y de ahí, como que empecé a certificarme, empecé con Futeca, porque fue el primer gimnasio, que, en el que empecé a ir. Ajá. Y me acuerdo que empecé a hacer ejercicio, y la gente me seguía. Me acuerdo que empecé, como que una amiga se me unió, y después hacíamos ejercicio, y otra me decía, puedo entrenar contigo, y ya éramos como tres, y llegamos a un punto de ser un grupo, en una esquina de un gimnasio, y yo no era entrenadora en ese momento, pero éramos como ocho o diez. Y eras una coach empírica. Y ni siquiera era como que me había contratado el gimnasio en ese entonces, sino que yo ya solo, como que estaba haciendo mi tribu. Ajá. Entonces me dijeron, no, mire usted, tiene que empezar a dar clases con nosotros, y empecé, saqué un montón de cursos con ellos, ellos realmente me abrieron bastantes puertas, y empecé como a los 22, no, como a los 23 años, realmente. Bien joven para empezar a guiar personas, es que, yo sé que la edad no debe de influir, pero para tener el compromiso de entrenar personas que están ansiosas por cambiar su vida, por cambiar su cuerpo, su peso, es una tremenda responsabilidad, y la llevaste bien. Iniciaste como coach en este gimnasio, y seguiste tu vida hasta independizarte, me imagino. Sí, ahorita sigo, pero algo que yo les digo es que, y lo que siempre como que le he transmitido, es la empatía, no sé, yo me considero una persona bien empática, de que, ok, que no necesitas, porque tener un coach que tenga los mejores brazos, los mejores abdominales, los mejores piernas, ¿verdad? Porque no solamente es lo físico, sino algo de un buen coach, y lo que yo he aprendido, y lo que me ha gustado, es alguien que te va a ayudar a salir de esa zona de confort, que te va a pushear, que te va a decir que lo puedes hacer, que lo puedes lograr, que poco a poco, pero no es alguien que te está diciendo, lo estás haciendo mal, no te falta, porque gente negativa como coaches, es ahí donde llegas a como a fracasar, y yo tuve una experiencia, en una clase, que él estaba, antes de ser entrenadora, me metí a un coach, y me acuerdo que ese coach, y yo decía, no puede ser, me cae mal, porque todo lo que yo hacía estaba mal, todo negativo, o sea, como, no, estás haciéndolo mal, no, tenés que hacerlo bien, yo sé que está bien que te pushen, pero no me estaba alentando, a que me gustara el ejercicio, era, era más como regaño, era más regaño, era más, un general hablando de sus soldados, eso, como, como no, todavía te falta mucho, no la estás alcanzando, o sea, como ese tipo, de, de, de cosas negativas, en cambio, yo a mi, a mi gente le digo, no, tú puedes, paciencia, poco a poco, eh, empezar con medio burpee, si no puedes hacer un full burpee, empezar a hacer progresivo, o sea, y aplaude sus, avances, los acuerpas, aplaude sus avances, yo creo que más que un coach, uno aquí tiene que ser un psicólogo, ah, también, ¿verdad? Un psicólogo, un coach es un psicólogo, ahora que me dices eso, que tienes que ser un psicólogo, que sacases certificaciones, que ya empezaste en el mundo profesional, hoy, hoy, ¿quién es Teffy Bartlett? Uy, en el campo profesional, si quieres, sin ahondar en lo personal, pero en lo profesional, hoy, ¿quién es? Yo veo, es que Teffy Bartlett, te ha sido una niña muy ingenua al principio, que buscó miles de atajos de cómo hacer las cosas, ¿qué te puedo decir? Me he caído mil veces, pero si me he caído, he sabido cómo levantarme, pero por la gente que tengo rodeada a la par, ¿cierto? Que eso ha sido como para mí un empuje en esta vida, mi mamá, rodearme de gente, con mi novio, porque sí han habido momentos que te digo, como cualquier otra persona, que nos desbordamos y decimos, ya no más, esto no es para mí, y tiran la toalla, pero sí he sabido como que cambiar esa mentalidad de víctima, a saber sobresalir con las cosas, porque yo creo que hay ciertas, dos mentalidades en este mundo, la gente que se victimiza por lo que le pasa, y la gente que toma lo que le pasa, porque a todos nos van a pasar, y hay ciertas situaciones que te van a afectar a todos, pero la forma en la que tú tomes las riendas del asunto y la actitud, son las que te van a ir armando como persona, te siento yo. Si supongamos yo fuera, no sé, vamos a hablar ahorita de, en un ratito de wearables, de smartwatch, de gadgets, de elementos electrónicos o artículos que nos ayudan a tener una mejor vida, una vida más saludable, y tú eres experta en eso, incluso tienes mucha experiencia que trabajas de la mano con algunas marcas de estas. Y aquí tengo mi Garmin. Ya, y vamos a ahondar, porque también hay relojes inteligentes para personas fitness, de un alto nivel como tú, como para principiantes que somos la mayoría aquí en esta sala, y la gente que nos está viendo. Pero imagínate que yo fuera el representante directo de la marca de Garmin, o de una marca igual de fuerte a nivel de ejercicios, y te pido que en una línea a nivel profesional me definas quién eres tú. En una línea de cuatro o cinco palabras. Yo te quiero contratar, he visto tus, he visto poco tus workouts o tu programa, pero te quiero contratar. Pero defíneme, ¿quién eres tú en el mundo del fitness? ¿Cómo te defines? Una persona luchadora, valiente. ¿Eres una coach? Sí. ¿Eres una coach? Una coach, valiente, que no se deja vencer. Ahí sí que soy perseverante, ¿qué te diré? Perseverante, disesperada, porque tienes que predicar con el ejemplo. Sí, necia, o sea, yo no dejo algo hasta que lo consigo, o sea, si me dices que esta no es la vía, veo de darle mil vueltas para acá, si no se puede aquí, tengo que dar la vuelta aquí, o sea, no me canso hasta conseguir mi objetivo. ¿No te gustan los nos? No me gustan los nos. Estábamos hablando de los... Trato de lograr siempre lo que me propongo, y verle una salida al asunto, para poder como que solucionar algo. Y eso dice mucho de ti, a la hora de contratarte, o hacer una alianza con alguna marca, una negociación, que no te gustan los nos. Eso quiere decir, a mí como marca me deja el respaldo, o a mí como alumno que quiero meterme a un programa tuyo, me deja el respaldo de que no voy a encontrar un no, para yo conseguir un objetivo, y que tú vas a velar por eso también. Estábamos hablando ahorita ya de wearables, de gadgets, o sea, para aquellos que no les gusta mucho hablar el inglés, y rechazan el idioma, está desválido, ¿verdad? Este es un podcast en español. Son artículos electrónicos que nos ayudan en nuestro día a día, y que podemos portar o vestir. Esos son los wearables, los gadgets electrónicos, y muchos de esos artículos electrónicos, hoy, nos ayudan a tener una vida más saludable, en cualquiera de los casos. En el caso de Tefi, no solo más saludable, sino también una vida profesional en el tema de la salud física. ¿Qué recomiendas primero? Después llegamos a tu nivel. Pero primero, para quienes estamos empezando y queremos cumplir con algunas metas de salud, de peso, ¿qué recomiendas para usar en cuanto a SmartWatch, por ejemplo? Podemos usar uno muy avanzado, como el que tú traes puesto, o podemos empezar, has escuchado, por ejemplo, que tenemos el Galaxy Watch 5, o Watch 5, tenemos el iWatch, o el teléfono, perdón, el reloj inteligente de Apple, tenemos un Xiaomi, tenemos uno con el que empiezan muchas personas, el Huawei, que este es el Watch GT2 Pro, también hay un Watch GT3, si no estoy mal, ¿verdad? Pero este GT2 Pro se vende bastante bien aquí en Guatemala. ¿Qué has oído de? Para empezar. Para alguien que quiere empezar, y que todavía no quiere meterse de lleno y de cabeza al mundo fitness, pero sí quiere cumplir una meta diaria de ejercicio, o sentirse mejor haciendo ejercicio. Hay tres cosas que yo, son las que más veo a la hora de hacer ejercicio, o en mi vida diaria. Número uno, es los pasos que doy, ¿verdad? ¿Qué tan activo es mi día? Trato de cumplir más o menos una media de 10 mil pasos, ¿verdad? Al día, como para sentir que estoy pues activa ese día. Voy a regresar cuántos pasos llevo, ya me preocupaste, ¿verdad? Sí, sigue, sigue, tú sigue. Yo he 11 mil 500 pasos hoy. ¿11 mil 500? ¿Hiciste una rutina hoy temprano? Ah, corrí, corrí. sí, sí, yo he 11 mil 500 apenas, pero me resta el día, y luego voy a cumplir unos 10 mil tal vez. Pues sí, entonces, algo que te mide a los pasos. a los pasos, ¿verdad? En mi entrenamiento lo utilizo mucho para medir también mi frecuencia cardíaca, porque sí es clave que uno sepa cuál es su máximo de frecuencia a la hora de hacer ejercicio. Y hay una fórmula, por si no lo sabían, que es 220 menos tu edad. 220 menos tu edad. Ajá, 220 de la mate, por favor. No lo sabe. ¿Y ese es tu máximo de frecuencia? Ese es tu máximo de frecuencia cardíaca que en un entrenamiento tienes que estar viendo tu reloj. Ah, nunca llegó a eso. Ajá, para que no se te pase, porque al pasar de ese número, ya fue casi un infarto. Entonces, 183 me salió a mí, y llego a 160 lo más. llego a 160 lo más. Siempre hay que medir eso, y algo clave es que del máximo, entre 60, 70%, más o menos, es lo ideal, ¿verdad? Para mantener un promedio, un entrenamiento óptimo para que más de grasa. Ajá. Y por cierto, ya que dices, tienes que usar un reloj inteligente o un smartwatch que te mida pasos, que te mida frecuencia cardíaca, y esos dos aspectos, los smartwatch que tenemos acá, que los pueden encontrar en Macs ustedes, las marcas allí están, ¿cuáles son? Sí te los mide. La del Samsung, el Apple, también de Xiaomi, y de Huawei, Huawei, estas marcas están disponibles aquí en Guatemala, se pueden conseguir, y te miden esos dos aspectos, ¿y cuál es su tercer aspecto? Para un principiante. Y este es uno de los más importantes que la gente no toma en cuenta, porque solamente ven el entrenamiento y la alimentación como la base de todo, pero imagínense, yo después de tanto tiempo, llevo como dos años y no estoy mal con este reloj, y hasta ahorita estoy como que agarrándole un poco la importancia, que realmente tiene el descanso, y es que no es lo mismo decir, dormí ocho horas a cuánto realmente tú descansaste, ¿sí? O sea, los ciclos de, porque por ejemplo, si tú tienes ahí tu reloj, y te vas a la parte, no solamente la puntuación del sueño, sino hay otra donde te salen los ciclos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en mor, despierto, dormiste profundo, dormiste ligero? Y entonces, ahí te va a salir más o menos una estadística, y yo en profundo, me cuesta mucho dormir, soy una persona que paso más, bueno, paso a veces que paso más tiempo en mor, que es como el ciclo del sueño, cuando tú estás soñando, y cuando estás así, cuando tu cerebro está como, cuando está despierto, es porque estás soñando. Medio aquí, medio allá. Se puede decir que tal vez soy una persona medio soñadora, diría yo bastante, pero ahorita lo que he estado tomando en cuenta, y es uno de mis objetivos de estos últimos años, es mejorar mi puntuación del sueño, mejorar todo el ciclo. Pero ahí te voy a interrumpir, mejorar tu puntuación del sueño, no creo que todos los relojes tengan la posibilidad de medir esto, y cómo se mide esto, si uno se lo quita al dormir, o qué nos recomiendas. te lo tienes que dejar. ¿Me lo dejo puesto al dormir? Te lo dejas puesto al dormir, y ahí te va midiendo como todo, tu respiración durante el sueño, cuántas veces te levantaste. Pero no todos los relojes. Pues este sí. El que tú tienes, sí. Yo tengo sí. El que tú tienes es un Garmin. Es un Garmin Phoenix. Un Phoenix, creo que es siete, algo así, no se habías contado. Seis SS Pro. Seis SS Pro. Ese sí, cuando tú te lo dejas puesto, entonces al dormir, te mide cuál es tu calidad de sueño. De la calidad del sueño. La calidad del sueño, y le da una puntuación. Le da una puntuación, y aparte te sale como la energía con la que tu cuerpo merece ese día. Ah, Dios mío, esto es avanzado. Ya me remasaron. Es que es importante esto y que lo tomen en cuenta porque los días donde yo me doy cuenta, ay, no, si no descansé bien, le bajo el ritmo, sí, porque yo sé que mi cuerpo, si yo le sigo metiendo más ejercicio, más actividad ese día, y encima de todo, no me he recuperado, no me voy a recuperar para el día siguiente. Sí, 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 es cierto. Entonces, esos tres aspectos. Ajá, clave, clave. Para principiantes también. Para principiantes también, para todos, para todos. El descanso es importante, y es algo que hay que tomar, en cuenta, porque va ligado a los resultados, ¿sí? Así como dicen, los músculos se recuperan, crecen en el descanso. El descanso no solamente es no hacer ejercicio, ¿sí? Tomarte tu día de descanso, sino el hecho de dormir tus siete, ocho horas, ¿verdad? pero si voy a dormir seis, cinco, tratar de enfocarme, que esas cinco, seis sean de calidad, ¿verdad? Mi esposa y yo, bueno, más que todo yo, por influencia de mi esposa, llevamos prácticamente, a estas alturas, treinta días continuos de hacer ejercicio, algo que yo nunca había hecho en mi vida. Te felicito. Sí, y sin un programa específico, todavía no hemos entrado al mundo fitness, ¿verdad? Que es un mundo más profesional, que se puede, por supuesto, pero hoy estamos acomodándonos, ninguno de los dos habíamos entrado a esto, mi esposa no es psicóloga, pero lee mucho de salud mental, y en todos los artículos que encuentra, o recomendaciones de psiquiatras, psicólogos encuentran que hay que hacer ejercicio diario, veinte minutos, treinta, cuarenta minutos. Por terapia. Por terapia, por terapia, por salud mental, y es específicamente por eso que ella empezó, me le pegué, y hoy llevamos más de treinta días sin parar, por lo menos cuarenta minutos, ya le subimos a cuarenta. ¿Y cómo te sientes? Te apuesto a que te sientes activo, te sientes feliz, endorfinas, tu vida cambia, o sea, yo siento que si no hago ejercicio un día, o dos, sí, me falta como esa chispa para iniciar, nos sentimos más joven, con más, más joven de los dos, con más energía, no hemos medido metas de peso, ni nada por el estilo, pero nos sentimos muy bien. Yo sí noto el cambio en ella a nivel físico, le mete más candela a algunos ejercicios, a un programa de ejercicios, y sí noto cambios físicos positivos en ella, y se lo digo, ¿verdad? Le refuerzo eso, por supuesto, pero noto algo mucho en ella, y me pasa a mí a veces, nos encanta hacer ejercicio con música, y creo que a la mayoría de gente le gusta. Tú utilizas música en tus rutinas propias, y ya sabemos que en tu programa de workouts utilizas música, pero tú para hacer ejercicio, para hacer una rutina propia, un entrenamiento, ¿te gusta la música? Me encanta. ¿Y cómo la escuchas? ¿Prefieres que esté en una bocina a un lado de ti, o prefieres usar unos audífonos? Sí, o sea, para mi clase, sí tengo una bocina, y la doy, porque se tiene que oír en el celular. Ahora, ahora para, yo, o sea, yo en lo personal, sí audífonos. Audífonos. Toda la vida. Y tienes unos de preferencia. Aquí tenemos unos, nos dejaron unos de muestra, ¿verdad? Hay unos que son shocks, estos son muy avanzados, me dicen, estos también los encuentran en Max, no se adaptan al oído, no se meten al oído, no se meten, y son inalámbricos. La mayoría de audífonos son así ahora, son wireless. Y me encanta, Sergio, tengo un problema con los audífonos, y es que no me quedan. No. No me quedan, tengo una oreja, si te das cuenta ahorita, mi oreja es chiquita. Es pequeña, y sí, y es cierto. Y no, o sea, me pongo, por ejemplo, hay unos que vienen como con una goma, me los pongo, corro y se me caen, y Dios, entonces sufro. Estos son entonces para ti. Eso sería genial, sí. Por ejemplo, hay otros que sí se adaptan al oído perfectamente, que son para condiciones climáticas extremas, por si está lloviendo, si hay humedad, aquí vemos estos JBL, hay otros del otro lado también, que son incluso hasta para escalar volcanes, y muchas cosas más. Con estos, me están contando que con estos que tú usas, y que me imagino voy a usar de vez en cuando, sobre todo cuando yo entreno en mi deporte favorito, de juego softball, la música entra a través del cráneo, de una resonancia. Por eso es que no es necesario que entren al oído, al orificio del oído, y tu música entra por el cráneo. Y esto no es algo invasivo, para aquellos que son demasiado extremistas, como algo de, algo se te está metiendo en el cerebro, y te lo va a dañar, y te va a dar cáncer en el cerebro, no, no, estos productos son probados por la ciencia, por eso es que salen al mercado, por supuesto. Entonces, si te gusta la música, y si la aconsejas. Sí, cien por ciento. Ya cuando estás entrenando, entras en una rutina, o la estás impartiendo a las demás personas, o cuando tú entrenas solita, ¿verdad? ¿Qué recomiendas de poner, de usar en tu reloj? Tienen muchos, muchos de estos relojes inteligentes, el que tú usas, y las otras marcas, tienen programas de ejercicios. ¿Recomiendas ponerlo, o solo hacer ejercicio, por hacer? Mira, yo el reloj, lo que básicamente uso, son como que el cronómetro, y así, pero. ¿No pones un entrenamiento en específico? No, como hago mis clases. Ajá, pero aún así, con tus clases, por ejemplo, yo fuera el alumno en tuyo. con mis clases, sí pongo, bueno, para medirme lo de la frecuencia y todo, lo pongo en cardio, si voy a hacer bici, lo pongo en bici. pones algo de cardio. Ajá. Ajá. Pongo cardio, y hay días que hago, porque también otro de mis hobbies, es hacer, eh, mountain bike. Ah, sí pues, bici de montaña, ¿verdad? Ajá. Porque es que es importante. Sí, bici de montaña. Bici de montaña, no, está bien, aquí hablemos de los dos idiomas. La, bueno, la cosa que ahí lo pongo en bici, me mide todo, la altitud en la que estoy, la distancia, eh, las zonas también, en donde me tuve que esforzar más, en donde me pareció más, como que más fácil, donde hubo como más dificultad en el entreno, y también pues, el GPS con todo lo del mapa, cuál fue la ruta, entonces ya, guardas tú la ruta, y si la quieres repetir, ya te la da, te la marca. Con tu reloj. Sí. Ah, excelente, excelente, miren todo lo que puede hacer, la maravilla de la tecnología, y cómo nos ayudan, a tener una mejor vida, en todo sentido, en este caso, una vida más saludable, a través del ejercicio. Me te han pasado mil cosas, me imagino, ya llevas de un tiempo a la fecha, con tu programa de workouts, tu programa de ejercicios, entrenamiento para otras personas, tanto los principiantes que tienen metas como peso, tonificación, hasta avanzados, que ya es algo más fitness, algo más profesional. Te ha pasado de todo, me imagino. Todo. Y de lo que te ha pasado, ha habido cosas chistosas, nos gustaría saber, porque hemos visto algunos videos virales, no tuyos, ni de tu programa, en donde se escapan algunas cosas, suceden otras, suceden cosas chistosas, bloopers en general, ¿te ha pasado a ti, o has corrido con la suerte, que no te ha pasado nada? ¿Qué les diré? Sí, hubo un día, en el que, de la nada había un legging, pero pues, ya me ha crecido la pierna, ¿qué les diré? Y. Ya te ejercicé, así como chico. Y era de esos que uno dice, no, me lo voy a poner, me lo voy a poner, y necia, me lo puse, no sé cómo me entró. Pero ese día, era acabada el full squat, era toda la clase sentadilla, tras sentadilla, tras sentadilla, y en uno de esos squats, de la nada solo digo, uy, qué airecito, se siente frío. Se siente más frío. Frío. En la nada solo paso, y se me rompe el legging, en la parte de atrás. ¿Y tú con personas recibiendo tu programa? Como en pleno live, en pleno live. En pleno vivo. Pero sí, ahí sí que hay que fluir. ¿Qué te podré decir? El poder sería de que estuviera ahí, perdón, no, mejor les cuento, y ya, disculpenme, ahorita regreso. Ah, bueno, sí, pues ya nos sigamos, no importa. No, porque si era, hasta que se rompa todo. era un hoyo así que tenía que ir a cambiarme el legging, pero sí, es que como te digo, los veo todos los días, y como interactúo con todos, que ya es como mi familia. Entonces, tengo toda la confianza de decirle, muchas, se me rompió el legging, ahorita regreso, y me fui en un segundo, y me lo cambié. ¿Algo más? Ah, ¿qué? Te podré decir, bueno, cosas que se escapan por ahí. Ah, ¿que se escapan como qué? Se escapan, ¿qué les digo yo? Airecitos. Es que, imagínate, la nada, estás haciendo uno, y haces una, una herida abdominal o algo, pues pues, y está cargada la digestión, y eso, y un poco el estómago, y uno le mete presión al estómago, y empieza la evacuación de gases. Pero bueno, la gente me entiende, y al final, siempre, como que trato de, de hacerlo natural. Tefi, ya casi vamos a terminar, la plática ha estado tan amena, ¿verdad? Incluso, teníamos un tiempo presupuestado, para esta plática contigo, y la verdad que ha estado tan amena, y esperamos que haya sido, y esté siendo muy productiva, muy útil para ustedes. Hicimos una pregunta en nuestras redes, y la pregunta tenía que ver, qué le preguntarían a una coach, profesional de fitness, aprovechando que la vamos a tener en, en una plática, más que entrevista, es una plática, y muchas personas escribieron, y nos dejaron muchas preguntas, gracias a todos los que respondieron. Tranquilas, tengo. Tú tienes algunas, ¿verdad? Yo, yo voy a leer algunas, algunas son muy personales, entonces, vamos rapidito, dice, ¿qué es mejor? ¿Empezar con cardio, y luego hacer ejercicios de peso, u otro tipo de ejercicios, o al revés, empezamos con ejercicios de peso, estático, ejercicios de, de ese tipo, y terminar con cardio? Esta es una buena pregunta, y es algo que siempre está la duda, ¿qué hago primero, qué hago después? Yo siempre les digo, que va a depender mucho, del objetivo de cada quien, si, si mi objetivo, en lo personal, es mejorar, por ejemplo, en resistencia, por ejemplo, hay gente que se dedica al triatlón, que corre, que nade, que nada, y todo ese tipo de ejercicios, maratones, pura resistencia, pura resistencia, es su objetivo como principal, es mejorar tiempos, entonces, ahí sí, es recomendado, que es tu primer, ejercicio como tal, antes de las pesas, sea su objetivo principal, si voy a correr, o voy a hacer mi cardio, empezar por eso, y luego las pesas, ah, ya, 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 si van por un objetivo estético, que eso sería como que la mayoría de la gente, bajar de peso, bajar su porcentaje de grasa, aumentar masa muscular, si, lo necesario, es que toda la energía, que tú tienes al principio, todas las reservas de glucógeno, que tu cuerpo tiene, donde está reservada la energía, la uses primero, en las pesas, ah, para ya no llegar cansado, si hago el cardio primero, no llegar cansado, hacer las pesas ya después, que es tu prioridad, ¿verdad? Ah, qué interesante, sí, es depende del objetivo, por eso les digo, siempre hay que evaluar el objetivo, antes de, de ver, qué es lo que voy a hacer, por qué, ¿verdad? Entonces, sería como que la respuesta, si el objetivo de esta persona, sería estético, si sería recomendado sus pesas, y después su cardio. Pregunta, Jimena, no voy a decir su apellido, ¿verdad? a su usuario, no sé qué tanto quiera que sea público, ¿cuánto tiempo es lo recomendable para entrenar, para una persona adulta? Bueno, si están iniciando, yo siempre les digo, poco a poco, ¿sí? no te voy a decir una hora, porque cada quien tiene diferente disponibilidad de tiempo, mucha gente, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Saca 15, media hora, y está súper bien, como les digo, que te actives media hora, buenísimo, entonces, si ese día no puedo entrenar, por ejemplo, una hora, que por ejemplo, mis clases sí duran una hora, yo tengo clases en el programa, ¿una hora? Ajá, pero tengo clases de media hora, tengo clases como cortas, porque con qué te actives, no importa la cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, lo recomendado, si ya lo vas a ver, como que a largo plazo, sí sería que sacaras un entreno de 45 minutos, una hora, sí, eso sería lo ideal, pero siempre les digo, empiecen poco a poco. Media hora, 20 minutos para empezar. ya vas aumentando, igual es lo mismo con los días. ¿Dos horas es mucho? Dos horas, yo diría que ya es como para alguien, pero, alguien que practique a través, eso ya sería otro nivel. Algo más profesional, alguien que se dedique a eso. O sea, yo que ya me dedico a eso, si trato como de sacar mi tiempo de cardio, mi tiempo de pesas, pero a alguien que está iniciando, yo no le diría que empiece con dos horas, porque te vas a quemar, va a ser demasiada, demasiada estrés para tu cuerpo al iniciar. Y se va a lesionar también. Que ni has formado el hábito, tampoco, ¿me entiendes? Entonces, si no he formado el hábito, y encima de todo, quiero meterme a entrenar dos horas, seis días a la semana, no la vas a lograr a largo plazo. Entonces, la recomendación siempre, si son principiantes, que vayan de poco a poco, no intentemos comernos el mundo en un día, porque es ahí donde ya empiezan después a tirar la toalla, ¿verdad? Sí, se empiezan a odiar el ejercicio. Entonces, yo lo que les digo, pónganse metas realistas, ¿verdad? No te vas a comparar con alguien que hace seis días a la semana de entreno, porque, ¿qué es lo que pasa con tu mente, de verdad? Si yo tengo, y yo digo, tengo que sacar seis días a la semana, porque es lo que la Tefi saca. Entonces, ¿qué pasa cuando logro tres o cuatro? Ah, fallé dos. O sea, como que tu mente te dice, fallaste. En cambio, si yo me pongo una meta realista, voy a hacer tres días a la semana este día. y es más fácil mantener una disciplina. Entonces, te decís, logré mi meta, logré las tres. Entonces, proponte las metas a lo que tú puedas lograr, ¿verdad? Como cumplirte como persona. Seguramente, ahorita Tefi, ¿están lloviendo comentarios en esta transmisión, en este podcast? ¿O hay gente que simplemente está escuchándolo y ya tiene la duda de dónde puede encontrar tu programa de workouts? Sí. Bueno, me pueden hablar a mi página personal, Tefi Bartlett, y ahí yo les mando toda la información en Instagram. ¿Arroba Tefi Bartlett? A Tefi Bartlett, cero de letreo, casi. Sí, bueno, incluso no, porque lo van a ver, me imagino que en cada uno de los conceptos y definiciones de la plataforma donde lo escuchen, ahí está tu nombre, ahí te van a buscar, entonces solo para que la sigan. ¿Hay aplicaciones que recomiendes? De aplicaciones. Para iniciar tecnología. Bueno, en Instagram son todos los entrenos conmigo. Ajá. Vía Instagram. Esos son, y los entrenos que se midan siempre con un smartwatch y todo lo demás. Sí. Rápido, para mantener la disciplina, una palabra, una palabra que te ha servido a ti, y que le pueda servir a mucha gente que nos está escuchando y viendo, en una palabra. En una palabra para mantener la disciplina. Ya hablamos de la motivación, Ajá, pero para ser disciplinado. Constancia. Muy bien, constancia. Tefi, estamos aprendiendo mucho contigo, y vamos a seguir aprendiendo en tu página, y todo lo que nos has contado hoy, la gente ha de estar fascinada, y es muy útil lo que nos contaste, porque no solo hubo tropiezos, indecisiones, motivaciones, y muchas cosas en tu carrera, y ahora que ya estás en el mundo profesional del fitness, ya ayudas a los demás. Y ese aprendizaje que nos dejas, va a motivar a cualquiera, que tenga la meta que sea, ¿verdad? Bajar de peso, ser un deportista profesional, o simplemente ser alguien físico-culturista, o sea, cualquier cosa, se inicia por algo, y tú nos ilustraste muy bien, y ahora tenemos aparatos electrónicos, gadgets, dispositivos, que nos ayudan a alcanzar esas metas. Te agradecemos un montón, Tefi, pero aquí no te vas a ir invicta, no te vas a ir sin que respondas una pregunta que se va a volver típica, que le hagamos a cada uno de los invitados que tengamos en este espacio. Lo último en tecnología de Max, así se llama el podcast, gracias por sintonizarnos, pero es necesario que le preguntemos a Tefi lo siguiente, Tefi, ¿cuál fue tu primer marca, o cuál fue tu primer celular, y a qué edad? Uy, Dios, no sé si se acuerdan de un Sony Ericsson que tenía la pantalla naranja, y que tenía una bocina, y que ustedes le podían meter música, y que solo tenía como 10 canciones que uno le podía poner. ¿Eso es Ericsson? Sí, sí, los naranjitos. Ese fue mi primer celular, y ají Dios, tenía como, ¿cuántos tenías? Fue unos 17. Ah, bueno, ¿no eran padres consentidores entonces? fue hace un montón. Miren, ya que estamos aprovechando, falta una pregunta más, ya te la voy a hacer. Estamos aprovechando el espacio, agradecer a todo el equipo, el staff, que hace posible este podcast, para que llegue a ustedes, es de mucha producción, de mucho valor, se hizo creado para que la gente, se apoye en la tecnología, para cambiar y facilitar su vida, para eso es este espacio nada más, y ojalá les esté gustando, y lo estén aprovechando. Hay marcas que creen el espacio, por ejemplo, tenemos buen audio, audio de mucha fidelidad, y se escucha muy bien, lo que estamos haciendo, gracias a la marca de micrófonos, Blue Yeti. Gracias, porque patrocinan el segmento, creen este espacio, que es únicamente, para que las personas que lo vean, mejoren su vida, faciliten su vida, obteniendo los últimos detalles, en los productos tecnológicos, que tenemos aquí en Guatemala. La última pregunta, Tef, estamos hablando de celulares, ¿verdad? No es algo tan difícil, pero, ¿hoy cuál usas? ¿Qué celular tienes? Ah, este, es el iPhone 12. Es el iPhone 12, muy bien. Esperando el 14. ¿Afina muy bien con tu reloj? Sí. ¿Son compatibles? Sí, son compatibles. Ah, perfecto, y el reloj que tienes, porque la gente está preguntando, yo quiero ser como Tefi, yo la sigo a Tefi, yo quisiera ser así, ¿qué reloj usas? Este es el 6S Pro, el Garmin Phoenix. Tanto el celular que usas, como tu gadget, tu smartwatch, tu reloj inteligente, y todo lo que hemos hablado hoy, lo puede encontrar en Tiendas Max, o sea, está disponible en Guatemala, si está disponible en Guatemala, es muy posible que esté disponible en Centroamérica, porque sabemos que personas en otros países, de habla hispana, nos están viendo, entonces son gadgets, esto no es lo que viene para el invierno de 2023, no, es lo que ya tenemos disponible, ya Tefi lo usa a nivel profesional, nos recomienda a nosotros principiantes, y todo es útil, y todo está accesible. Tefi, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. algo que quieras complementar, o que nos quieras instruir o ayudar, ¿algo más? Estén pendientes de las redes, para una sorpresita que se viene. ¿Habrá sorpresa en redes? Habrá sorpresa en redes. Bueno, habrá sorpresa en redes, ya lo saben todos, gracias por seguirnos, por favor, si ustedes nos siguen por alguna plataforma especial, suscríbanse, si es YouTube, si es alguna plataforma de audio, de podcast, suscríbanse, denle like, las cosas que ayuden a que este video, este contenido, vaya viralizando más, porque tiene mucho contenido, tiene mucho valor, no porque yo esté aquí, sino porque invitamos a profesionales, y hablamos de tecnología, que tiene que ver con la facilitación de la vida. Gracias por acompañarnos, esto es Lo Último en Tecnología de Max, y hoy, con una invitada especial, hoy estuvo con nosotros, Tefi Bartlett, coach profesional de fitness. Y nos vemos al próximo. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!